¿Qué tan transmisible es la variante Delta? El viernes 25 de junio, el director general de la OMS anunció que la variante Delta era la más transmisible de todas las identificadas hasta ese momento. La estimación de ¿qué tanto más transmisible? ubica a la variante Delta entre un 55 y 60% más transmisible que la variante Alpha que aparece en Reino Unido a finales del 2020, que a su vez era 50% más transmisible que el SARS-CoV-2 que aparece en Wuhan, China. Este gráfico que te muestro tiene una comparativa de lo que los epidemiólogos llaman número de reproducción, SR0, que significa el número de casos en promedio que infecta a un portador del virus durante su periodo de contagio. Esta imagen de aquí representa un R0 de 2 de una enfermedad hipotética. Un paciente 0 de una enfermedad X contagia a 2 personas, quienes a su vez contagian a otras 2 personas y así sucesivamente. El virus SARS-CoV-2 original que aparece en Wuhan se estimó con un número de reproducción o de contagio entre 2.4 y 2.6 personas. Esto significa que un portador podía contagiar entre 2 y 3 personas, que a su vez, según los datos, contagiaron entre 2 y 3 personas. La variante Alpha que aparece en Reino Unido a finales del 2020 permitía que un portador contagiara entre 4 y 5 personas. La variante Delta en esta imagen de junio de este año aparentemente fue evaluada con un número de reproducción entre 5 y 8. Quizás te estés preguntando… ¿No es mucha diferencia entre el 5 y el 8? Si me imaginamos como escenarios posibles, el que un individuo contagie a 5, que a su vez contagia a 5, que a su vez contagien a 5, significa que en 3 saltos nos dan 125 personas contagiadas. Mientras que si vamos en saltos de 8 en 8, en 3 saltos tenemos 512 personas contagiadas. ¿Por qué esta diferencia tan amplia? Lo que sucede, en parte, es que el valor de R0 se obtiene al modelar matemáticamente los contagios que ocurren en el mundo real. La definición original de R0 se refiere a cuando los contagios se dan sin ninguna restricción. Y en el mundo real hoy, hay vacunas, hay gente que usamos cubrebocas, hay gente que sí estamos reduciendo nuestra interacción social. En distintos lugares, distintas personas están haciendo distintas cosas. Eso se puede reflejar en esta amplia variación. Para finales de este video y los que siguen en esta serie, vamos a asumir como adecuado para la variante Delta un valor reproductivo de 6. ¡Yipi! Les muestro un gráfico comparativo con números de contagios potenciales para que puedan dimensionar. La línea inferior es el valor reproductivo del virus original y la línea de arriba es el valor reproductivo o los contagios potenciales con variante Delta. Esto debería ayudar a entender por qué la situación en India este año se volvió tan extrema y por qué la ola de contagios que tenemos en México ahora crece como lo hace. Y quizás te estés preguntando… Muy bonita gráfica, pero ¿me puedes explicar con ejemplos más concretos o cotidianos? Países bajos. Mil contagios alrededor de un evento masivo de música a pesar de que los asistentes debían mostrar uno de tres tipos de evidencia. Evidencia de haber sido vacunados, evidencia de haberse recuperado recientemente de COVID o evidencia de tener una prueba por COVID negativa realizada 40 horas antes del evento. Aparentemente no fue un evento del todo al aire libre. Había zonas con toldos parciales donde aparentemente se podía acumular el humo. Hay que recordar que esta enfermedad se transmite por vía aerosol. El COVID se respira y la ventilación es muy importante. El punto aquí es que, aun siendo un evento que se llevó a cabo en espacios semiabiertos, donde la gente esperaba pocas probabilidades de contagio, se llegó a dar bastantes contagios impulsados por variante delta. Hay que recordar también que el número de reproducción depende de las acciones que se tomen. Cuando se disminuye la movilidad en un lugar porque se cierran negocios o escuelas, R0 baja, cuando por el contrario se promueven eventos que reúnen gente, como un partido de fútbol, aumenta. Escocia, casi 2000 contagios relacionados con la Eurocopa. Por otro lado, es posible que hayas visto esta imagen compartida en redes sociales. Hay que aclarar que el dato que muestra de que la variante delta tiene una carga viral 1200 veces mayor que la variante original, hay que tomarlo con reservas. Este gráfico explicaría que la gente sea contagiosa más días antes de presentar síntomas y que ese posible contagio se pueda dar aunque la exposición entre dos personas en tiempo sea menor. Inclusive podría ayudarnos a entender por qué esta variante sí muestra más afectación en niños y jóvenes. En algún video previo analizábamos la posibilidad de que COVID-19 fuera más peligroso en hombres a mayor edad porque básicamente el sistema inmunológico en los hombres deja de producir células T más rápido con la edad que las mujeres. Bajo esta misma lógica y pensando que un sistema inmunológico más joven puede reaccionar más rápido, pero si la reproducción del virus en el huésped es demasiado rápida, aún así niños y jóvenes pueden ser afectados. Esto concuerda con lo que se ve en la realidad. Entonces, ¿por qué les digo que este gráfico hay que tomarlo con reservas? Tendré un video en la serie entendiendo la ciencia que explique esto mucho más a fondo, pero el resumen es que cuando un investigador o un grupo de investigadores creen haber encontrado un hallazgo importante, escriben un artículo donde describen todo lo que hicieron, qué encontraron y qué interpretan de todo esto. El proceso normal en el que esto se hace obliga a que haya otros expertos en esa área que revisen ese documento porque pues somos humanos y a veces nos equivocamos. Aunque actuemos de buena fe, a veces los datos o nuestra metodología realmente no indican lo que nosotros creemos y decimos que indica. No es raro que en este proceso al presentar información a la comunidad científica te pidan aclarar cosas, te corrijan o hasta sientas que te sacaron la lengua. Lo que sucede ahora con el COVID-19 es que como es una situación de emergencia global, muchos investigadores no se aguantan las ganas de compartir sus hallazgos hasta después de que pase todo este proceso de revisión. A esto se le llama publicar un preprint y la fuente original que dice que la carga viral que se detectó con la variante Delta es 1200 veces mayor que la variante original en un momento específico de análisis es un preprint. Esto no quiere decir que la información sea falsa, quiere decir que hay que tomarla con reservas. En ciencia no hay verdades absolutas, todo está sujeto a ser revisado, corregido y vuelto a evaluar y un preprint con mayor razón todavía. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan con mayor frecuencia ante esta variante? ¿Hay evidencia de que la variante Delta afecta la efectividad de las vacunas? ¿Hay reinfecciones? Suscríbete a este canal y sigue esta lista de videos para que te enteres de todo esto.